Llegamos de nuevo, ¿sabes? Mira, de Cuba pa' Miami, de Miami pa' Cuba, ahí na' más. Mira, cojito se cogió la pista porque se cansó de tanta bobería, se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía, mira. Cogito se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía, se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía, mira. En Miami se ha formado un caos, oye, la bala es lo que se ha provocado, no sabéis, no me tolomó, no tiene que generar tu malo, mira. Nos decidimos hacer un junte, seguro muchachos, el que quiera que se apunte, lo mejor te suele en este tiempo. La máquina que pega, tú sabes que yo no miento, llegamos de nuevo para marcar la historia, para quedarlo en tu mente y en tu memoria. Vamos a ver así, a veces volvemos por más, no pararé hasta la victoria. Me cojito la pista porque se cansó de tanta bobería, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, mira. En la zona es lo que se ha provocado y en Miami es lo que se ha formado. ¡Pro, no! Me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta cobardía, me cojito la pista porque se cansó de tanta co La banda se ha tomado un caos y en Miami lo que se ha provocado ¡Oye! Con el robo que viene y el género toma ¡Oye, mira! La gente de Europa Que se preparen cuando oye Mi gente de España Preparren cuando oye Mi gente de Italia Preparren cuando oye Mi gente de Noruega Preparren cuando oye Mi gente de Toculmo Preparren cuando oye Mi gente de Miami Preparren cuando oye Mi gente de Perú Preparren cuando oye La gente de Brasil Preparren cuando oye ¡Ok! ¡Nadie no se compara conmigo! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vamos, repítelo! ¡Nadie no se compara conmigo! ¡Mana pa' arriba, todos ustedes! ¡Mana pa' arriba, Cuba! ¡Que te fiestas! ¡Mirá! Voy a cometer una masacre Como la que hice en los dos mil Este mi pueblo me dice conmigo ¡Vamos, que lo voy a decir! ¡Que han dado una a su caballo! ¡Cien a una a su caballo! ¡Tú sabes que de donde pongo la bala! ¡Yo no fallo! ¡Mira! ¡Que se prepara cuando oye! ¡Ay, mi gente de Camagüey! ¡Se prepara cuando oye! ¡Ay, mi gente de Matanza! ¡Se prepara cuando oye! ¡Mi gente de Dóguín! ¡Se prepara cuando oye! ¡Ay, mi gente de Songeado! ¡Se prepara cuando oye! ¡Lo viva toda la Natura! ¡Se prepara cuando oye! ¡La gente de Vidal! ¡Se prepara cuando oye! ¡La gente de Lamba! ¡Se prepara cuando oye! ¡Que lo coño la RU! ¡Que lo quiera y pay todo! es que ha llegado a tu cruz, mira que critica y critica y yo pregunto ¿Quién son tú? ¿Quién son tú? ¿Quién son tú? Sal a resolver Sal a resolver